¡Suscríbete al canal! Por lo cual vamos a hacer esta vez, pero versión de River, básicamente, para que entienda más o menos de qué va el video, son jugadores que hayan pasado por River armar un once con el equipo que podría tener River actualmente con esos jugadores que pasaron si no los hubiesen vendidos. Obviamente esos jugadores tienen que haber jugado en River y tienen que ser jugadores que no se hayan retirado. Así que bueno, ahora vamos a armar ese once, espero que les cope la idea del video. Pónganme en los comentarios cuál sería su once, si lo estaría bueno, qué jugadores creen que me faltaron o agregarían. Pónganme también ideas para videos, también como les digo siempre tienen varios links en la descripción, principalmente en mi Instagram, mi Twitter. Y mi Twitch, también el Instagram de una amiga que se dedica a la fotografía y también mi canal de secundario o de FIFA que es Lazuli o los Pijator que también tienen el link en la descripción ahí para que se puedan pasar. Les mando un saludo grande y que disfruten del video. En el arco me voy a quedar con Franco Armani y es el único jugador del plantel actual que voy a poner en este video. ¿Por qué? A ver, la disputa más grande para mí estaba con Marcelo Marovero, mano a mano. Pero creo que realmente la actualidad de Franco Armani y es lo que manda para este video es mejor que la de Marcelo Marovero, más allá de que es un excelente arquero y que creo que en cuanto a historia quizás yo me quedaría con Marovero antes que Armani. En la actualidad me tengo que quedar con Armani. Arquero de selección argentina, arquero que actualmente está en River en un excelente nivel. Arquero que debutó en su momento en Ferro, pasó por Deportivo Merlo, tuvo un excelente paso por el fútbol bolombiano, por Atlético Nacional, siendo campeón de Copa Libertadores. Y ahora logró lo mismo con River. Llegó a principios del año 2018, en enero, River lo pagó en unas cifras cercanas entre 3 y 4 millones de dólares. En River lleva disputados en este año 41 partidos y únicamente le metieron 25 goles y en más de la mitad de los partidos tuvo a la valla invicta. Tiene 32 años y como les comento es arquero de selección argentina y gracias a este gran rendimiento que venía teniendo en Atlético Nacional y que prolongó en un gran momento en River, inclusive fue el arquero titular en los últimos partidos del Mundial con la selección. En el lateral derecho me quedé con Gabriel Mercado. A ver, quizás Gonzalo Montiel también está teniendo un excelente presente, pero creo yo que en este mano a mano personalmente yo me quedo con Gabriel Mercado. Y creo que es un jugador que, a ver, vamos a explicar por qué me quedo con él. Futbolista que actualmente tiene 31 años, que es verdad que juega mucho más quizás de central, aunque en la selección argentina casi siempre que se lo ha requerido ha jugado de lateral, derecho obviamente. Realmente jugador que arrancó su carrera en Racing, tuvo un muy buen paso por Estudiantes de la Plata, tuvo un excelente paso por River en el cual entre el 2012 y el 2016 disputó 146 partidos marcando 11 goles, ganando muchísimos títulos, sobre todo en esta última etapa con Gallardo, siendo un pilar de esa defensa. Se terminó yendo al Sevilla en el año 2016 por cerca de 2 millones y medio de euros y actualmente sigue en ese equipo en el cual realmente se ha ganado la titularidad y afianzado, cambiando técnicos inclusive, pero más que nada jugando como central. Lo pongo como lateral porque en la selección más que nada en el último tiempo se ha desempeñado como lateral, es el lateral que ha tenido la selección, quizás ahora perdió ese puesto con Renzo Sarabia, habrá que ver cuando aparezcan las competencias importantes cuál termina siendo ese jugador, pero creo yo que por cómo se ha desempeñado en River, personalmente entre Montiel y Mercado me quedo con Gabriel Mercado. En cuanto a la dupla central, primero voy a poner a Mateo Musacchio, futbolista que jugó muy poquito tiempo en River realmente, futbolista que arrancó su carrera en el año 2006, estuvo hasta el año 2009 en River, únicamente disputó 11 partidos, no marcó ningún gol, siempre fue suplente, se terminó yendo porque el técnico de esta última etapa que era Néstor Gorosito no lo tuvo en cuenta, por lo cual lo vino a buscar el Villarreal, primero estuvo mucho tiempo en el Villarreal B, se afianzó en el equipo español en su reserva, por decirlo de alguna manera, pasó al Villarreal A y realmente se afianzó muy bien, en ese equipo también terminó siendo inclusive capitán, lo termina comprando el Milan hace una temporada por más de 20 palos por un defensor, y en el Milan realmente en un equipo que no es muy bueno que digamos, no ha tenido mucha continuidad y tampoco ha tenido un gran nivel, por lo cual actualmente el defensor de 28 años se ha especulado inclusive en algún momento con que pueda llegar a volver a River, pero creo yo que no puede faltar en una dupla central de futbolistas que han pasado por River. Y para mí el acompañante perfecto es Germán Pesela, más allá de que puede estar Ramiro Funes Mori, más allá de que pueden estar los centrales que están en la actualidad, Maidana Pinola, creo que el de mejor actualidad de todos los defensores, inclusive por arriba de Musacchio, es Germán Pesela, futbolista de un gran nivel en su momento en River, que estuvo entre el año 2011 y 2015, jugó 70 partidos, marcó 5 goles, algunos importantes, final de Sudamericana recuerdo, pasó al Betis, que lo compró en una cifra media irrisoria quizás para lo que es el pase de Pesela, lo pagó 2.250.000 euros por la mitad del pase, estuvo mucho tiempo en el Betis, también tuvo muy buen rendimiento, y desde hace una temporada está en la Fiorentina a préstamo desde el Betis, aunque tiene una opción de compra bastante alta, que calculo que a River le ingresaría Guita en caso que lo compren, y realmente es uno de los mejores defensores que tiene la Serie A en la actualidad. Tiene 27 años, un futuro muy grande por delante, y también como le veo yo, seguramente futuro de selección. Y por la izquierda me voy a quedar con el uruguayo Marcelo Saracci, y acá voy a hacer la inversa que la que hice con Mercado Montiel, en este caso prefiero a Saracci por sobre Van Gioni. ¿Por qué prefiero a Saracci por sobre Van Gioni? Es un futbolista de 20 años, que llegó desde Danubio, no hizo las inferiores en River, se ganó un lugar en River el año pasado, jugó 30 partidos, un gol, lo hizo de muy buena manera, le ganó el puesto a Milton Casco, que ahora es casi indiscutido que tiene este plantel, y en un año logró que venga el Leipzig, que es un equipo alemán, que es de los mejorcitos que tiene actualmente la Bundesliga, y ponga 13 palos y medio euros para llevárselo, en un equipo alemán, en los cuales en la temporada ha disputado casi 20 partidos, así que realmente no es titular en todos los partidos, pero realmente tiene un lugar importante en la plantilla, y tiene nada más 20 años, quizás Van Gioni ya casi de vuelta en el Monterrey de México, creo yo que en este mano a mano personalmente, aunque ustedes pueden opinar distinto, me quedo con el uruguayo. En el puesto de 5, mediocampista defensivo, me voy a quedar con Matías Krennviter, más allá que no haya tenido la carrera europea que se esperaba, más allá de que quizás no esté en su mejor momento, está lejos seguramente de su mejor momento, me voy a quedar con él, inclusive por encima de Leonardo Poncio, primero para no poner todos jugadores del plantel actual, como ya les digo, es hacer una idea de jugadores que no estén, y también porque Poncio ya con 36 años quizás está en la última, más allá de que está, no es que tenga un mal nivel, ni mucho menos, pero no es el Poncio quizás de hace 2, 3 años, que era un jugador que la rompía, y que se especulaba inclusive para la selección argentina. A ver, Matías Krennviter, volante de 25 años, que arrancó su carrera en River, jugó 12 entre el año 2012 y el año 2015, jugó 95 partidos, no marcó ningún gol de manera oficial, se fue al Atlético Madrid por casi 8 millones de euros por todo el pase, quizás una cifra un poco menor teniendo en cuenta los pases que se manejan ahora, para el que se hablaba era el futuro 5 de la selección argentina, después pasó al Sevilla, después pasó al Zenit, que es el equipo actual que está en Rusia, en ninguno se logró asentar, quizás un poco más ahora en el equipo ruso, se está especulando mucho con una posible vuelta al fútbol argentino a River, pero habrá que ver qué pasa. Por izquierda me voy a ver con Alexis Sánchez, el chileno realmente una de las grandes figuras que tiene el fútbol mundial, quizás no en su mejor temporada, pero realmente ha pasado por los mejores equipos del mundo, y creo que no puede faltar en una lista de jugadores que han pasado por River. Volante de 30 años, que realmente puede jugar también como extremo, puede jugar un poco más tirado al medio, pero es un jugador muy completo, que arrancó en Cobreloa, rápidamente lo compró Udinese, lo mandó a préstamo a Colo-Colo, y lo mandó a préstamo a River, por lo cual River una vez que se fue del club millonario no recibió ningún dinero. En River jugó entre la temporada 2007 y 2008, 31 partidos, 4 goles, muchos siendo suplente, pero entrando y siendo importante. Volvió al Udinese, la rompió en Italia, lo compró el Barça por más de 40 palos, después lo vendieron al Arsenal también por casi 40 palos, y actualmente con 30 años, como les comentaba, se encuentra jugando en el Manchester United. Por la derecha me voy a quedar con Eric Lamela. A ver, volante muy interesante que ha tenido River, quizás una de las joyitas más importantes que ha tenido en los últimos años, se especuló mucho cuando era joven, que lo quería el Barcelona, el Real Madrid, finalmente se quedó en River y terminó debutando allí, jugó entre el año 2008 y 2011, más que nada la temporada 2011, donde fue una de las grandes figuras en un equipo que no le fue bien, 36 partidos, 4 goles, a pesar de haber descendido con River, vino a la Roma y lo compró por 18 millones de euros, un montón de guita, en la Roma se asentó, tuvo minutos, fue titular, y tal fue así que lo terminó comprando un equipo importante como el Tottenham, es un jugador importante para Pochettino, es un jugador que ha tocado selección, inclusive quizás no le ha acompañado el tema de las lesiones, el físico, han tenido lesiones importantes que lo han marginado bastante tiempo, quizás sería un jugador más interesante con 26 años, pero igualmente es un futbolista muy bueno, y que seguramente el hincha River espera que algún día regrese. En el enganche o 10 me voy a quedar con Gonzalo Elpiti Martínez, por encima quizás de futbolistas importantes, históricos, como es el caso de Andrés D'Alessandro, que sigue jugando en el Inter, y también por el caso de otras promesas que han estado en su momento en River, como Manuel Lanzini. Me quedo con Elpiti por la actualidad del Piti, más allá de que esté en la MLS y que Lanzini por ejemplo esté en el West Ham, creo que la actualidad del Piti es muy buena, y lo que dejó en River fue excelente, es un jugador que a mí me fascina, que llegó a River por esos famosos 40 millones de pesos desde Huracán, en el año 2015, en River jugó 163 partidos y marcó 35 goles, se termina yendo ahora después de ser campeón de la Copa Libertadores a la Atlanta United, le va a dejar a River, el pase se hace por 13 millones de dólares, pero a River le van a terminar quedando entre 10 y 11 finalmente, tiene 25 años y un futuro enorme, y creo que la MLS a pesar de no ser una de las mejores ligas, no lo va a frenar ni mucho menos. Y en los 9 primero voy a poner a Gonzalo Higuain, para mí indiscutido, un jugador que más allá de que sea hiper puteado por todo el hincha de la selección argentina, quién no lo querría en su equipo, sobre todo acá en Argentina, futbolista que ha hecho un carrerón, arrancó el River en el año 2005, únicamente jugó esa temporada, 37 partidos, 15 goles, al finalizar la del 2006, se termina yendo al Real Madrid por 12 millones de euros, se ganó un lugar en el Real Madrid, es plagado de estrellas, a pesar de ser un pibe, se ganó un lugar allí, le fue bien, después se terminó yendo al Napoli, le fue muy bien, lo compró la Juve por 100 millones de euros, en la Juve metió muchos goles, pero quizás no tuvo el rendimiento que se esperaba, y actualmente es jugador del Milan, tiene 31 años, Gonzalo, el Pipita, y creo yo que es un jugador que, más allá de todas las críticas que puedan caer sobre él, todo River espera que algún día regrese. Y en el acompañante del Pipita Higuain, voy a elegir a Ramel Falcao García, quizás sobre encima de jugadores como Lucas Salario, o Sebastián Driuzzi, que han tenido muy buenos rendimientos en su momento en River, que se han ido por mucha plata, pero creo yo que Falcao es un jugador que sigue estando vigente, es un jugador que sigue en el fútbol europeo, más allá de que quizás haya perdido un poco el lugar, actualmente en el fútbol francés, creo yo que es un jugador muy interesante, y que sigue teniendo mucho nivel, y que ojalá que vuelva al fútbol argentino. Arrancó en Lanceros de Boyaca en Colombia, siendo muy joven, River lo fichó, lo trajo para jugar en inferiores, jugó en River en la primera entre el 2005 y el 2009, con muy buenos números, 111 partidos, 45 goles, se lo vendió al Porto, en una cifra bastante baja para mí, 5 millones y medio de euros, en el Porto la rompió, lo compró el Atlético por un montón de guita, después lo compró el Mónaco por el doble de esa guita, casi 60 palos, jugó en el Chelsea, jugó en el Manchester, no le fue muy bien en el fútbol inglés, y actualmente está en el Mónaco, que ya les digo, ha tenido muy buenas temporadas como la anterior, en esta el equipo le está yendo mal, está casi por descender, y Falcao no es muy importante que digamos, ya con 32 años. Así que no mucho más para decirles gente, espero que les haya copado la idea del video, como les digo siempre, si les copó, pónganme en los comentarios de qué equipo le gustaría que hagan, y obviamente acerca de este video, pónganme sus ideas o sus opiniones, ya sean distintas o favorables, también como les digo siempre, tienen varios links en la descripción, principalmente en mi Twitch, mi Instagram y mi Twitter, síganme ahí y suscríbanse, también el Twitter, perdón, el Instagram de una amiga que se dedica a la fotografía, que tiene el link ahí, y también mi segundo canal, que es la Zully, o los Picheditor, que es donde juego normalmente al FIFA, si se quieren pasar por ahí y suscribirse, les agradezco un montón. Gracias por el video, espero que les hayan disfrutado, y ahora sí, nos vemos. ¡Suscríbete!